Bueno, Gómez Gesteira, presentes aquí en este evento, haciendo la invitación a lo que será la fiesta de la Vendimia, ¿no? Exactamente, ya comenzando febrero. En este caso, un evento gratuito, abierto para todo el público, que también es un poco la conclusión del trabajo que se viene realizando durante el año en términos de promoción desde la Secretaría de Turismo con Sebastián Moldrini, con el CAPTUR. Y esto tiene que ver con esto, con hermanar formas de hacer cultura, de llevar adelante lo que tiene cada provincia hermoso y para dar a conocer a cada uno de los turistas argentinos que nos visitan. En este caso, hoy en los jardines municipales, en una noche hermosa, donde el vecino, vecina Carlos Paz, se acerca a disfrutar de un buen momento, así como el turista. Así que, bueno, este es el trabajo que venimos realizando durante todo el año. Y con eventos, vuelvo a repetir, que sean abiertos, que puedan acercarse con la familia y disfrutar en una noche como esta. Moldrini, ¿qué es lo que tienen preparado para esta noche? Bueno, la presentación de lo que se hace en el Fiteatro de Mendoza. Usted sabe que la Vendimia es una de las principales fiestas de la provincia, donde no solamente compromete la provincia, sino que hay 18 departamentos, municipios que tienen la provincia. Bueno, nosotros vimos oportuno que se presente no solamente en Coquín, sino que también en nuestra ciudad hay 90 bailarines, obviamente de 1.050, que son la Vendimia, que van a hacer un micro de lo que es la presentación de la Vendimia. La verdad que hay algo muy lindo, nosotros tuvimos la posibilidad de verlo el año pasado, es un evento muy lindo para la vista, lo que es la música, lo que es el baile. Y Carlos Paz, obviamente, como decía recién Daniel, nosotros vamos a todas las provincias. Y eso es parte también de la reciprocidad que existe entre Mendoza y San Juan también, que están pegados. Y no solamente vamos a la Vendimia, sino que también a la Fiesta del Sol a Mendoza, que es muy bueno. Los turistas se acercaron, ¿no? Aprovecharon este evento. Es un evento gratuito, que previamente también estuvieron en un grupo musical tocando para la gente. Recién lo decíamos, es un concepto siempre abierto para que el vecino de Carlos Paz pueda disfrutar. ¿Hay posibilidades que esto quede establecido todos los veranos? ¿Hay posibilidades que quede establecido todos los veranos? Sí, mirá, recién lo hablábamos, Jujuy presentó lo que fue el carnaval de Jujeño, San Juan también con la Fiesta del Sol recién, hoy le toca a Mendoza. Y bueno, esto es lo que tiene que ver los Paz, de enero y febrero, darle la posibilidad a todas las provincias que presenten acá. Y creo que es una puerta para darle a todas las provincias. ¡Gracias!